Hola, los saludo Humberto Calzada Díaz, analista de mercados financieros y les traemos el comentario de mercado para TIC1000. Cerramos una sesión nuevamente con un índice Standard & Poor's 500 en máximos históricos, 4.319 hoy medio punto porcentual sube, hay avances también en el índice Nasdaq de 0.19% y un índice industrial que hoy tiene un crecimiento 0.38%. El mercado sigue, bueno, está impulsado a parte de la euforia que existe por este nivel de liquidez que existe en los mercados, por, se sustenta ahora con datos laborales positivos, las solicitudes por desempleo ya bajaron de los 400 mil, el dato de hoy nos dice que solamente hubo 364 mil solicitudes en la última semana. Esto lo tomó de manera positiva el mercado, cuando mañana vamos a ver datos claves en el tema del empleo, una tasa desempleo que los analistas esperan que baje a 5.7 de 5.8 en el último mes y donde sí hay una alta expectativa es por las nóminas no agrícolas que se espera que se generen 700 mil nuevos empleos en Estados Unidos. Toda esta información que hace descontar o que siguen ignorando el tema inflacionario a pesar de que el último dato de inflación supondría que el argumento de la FED o que consolidaría el argumento de la FED donde se supone que esta inflación es transitoria, aunque hemos analizado y hay datos económicos sobre todo en el tema del precio de las viviendas, los autos usados y algunas materias primas que nos argumentarían que esta inflación va a durar por un largo tiempo. El mercado sigue ante esta expectativa y el de este discurso de la FED donde ellos dicen que la tasa se subirá hasta 2023, sin embargo hay algunos funcionarios que ya advierten de los riesgos que implicaría seguir aumentando este QE. Ya la hoja de balance de la FED supera los 8 billones de dólares y es inminente el inicio de un tuppering. Si bien los mercados están aprovechando todavía esta fuerte inyección de liquidez podríamos ver que una decisión en la política monetaria se anticiparía y comenzaríamos a ver un menor dinamismo en el mercado accionario. ¿Qué se viene para la siguiente semana? Es una semana corta, el próximo lunes no va a operar Wall Street por el feriado del 4 de julio en Estados Unidos, será una semana corta donde veremos el dato del PMI no manufacturero el siguiente miércoles. Se sigue un mercado lleno de optimismo, hemos insistido en las valoraciones extremas en el caso del índice Standard & Poor's 500, en velas mensuales ya vemos una sobrecompra en este índice, también el MACD nos estaría dando una indicación de que podría venir una corrección. Sin embargo el mercado sigue técnicamente fuerte, lo que nos llama la atención es que el índice de volatilidad VIX sigue en un piso importante en niveles de 15, ha sostenido ese piso durante las últimas semanas y de largo plazo hay una directriz alcista que se viene formando desde 2018 que la está respetando y si la confirma podríamos ver de vuelta la volatilidad. En el caso de China vemos un retroceso en el PMI manufacturero que nos podría indicar que en China comenzaría un poco a desacelerar la actividad económica. Esto podría ser relevante aunado al tema de la nueva cepa del coronavirus conocida como Delta que ya puso en restricción a algunos países en Europa, en Asia e incluso en Oceanía. En el caso de Australia donde ya ven casos altos de esta variable del COVID. Entonces es un factor de riesgo aunado a las valoraciones y valoraciones extremas que nosotros estamos viendo en el mercado. La tendencia sigue alcista, aún no se da una señal clara, pero de trasfondo sí vemos indicadores que nos podrían estar indicando que en alguna fricción podríamos ver un ajuste fuerte de los mercados. Mientras tanto sigue esta tendencia alcista, sobre todo en el caso del Standard & Poor's. El Nasdaq se frenó un poco, ya comienza a ser un techo ahí en un máximo histórico y todavía un poquito lejos de su máximo histórico el Dow Jones de los 38 mil. Vamos a ver cómo van evolucionando toda la información. Se viene en la temporada de reportes y esa será clave para el mercado. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.